Este martes en el IF. Vamos a ir a conocer Milán juntos, ¿no es una broma? ¿Estás hablando en serio? Solo hablo con Kerem y lo soluciono. Se saldrá con la suya. Hablé con Tulay hace un momento. Me dijo que usted ya no quiso trabajar con ella. Me gustaría saber por qué. ¿Y cuál será su respuesta? De lunes a viernes 18.40 en Bolivisión.